La imagen de María Auxiliadora procesionó ayer por las calles de Algeciras con motivo de la celebración de la festividad de esta Virgen Salesiana. Tras dos años sin poder salir a la calle por la pandemia, la comunidad salesiana lleva celebrando durante todo el mes de mayo la fiesta de su patrona que culmina con la procesión después de otros actos previos como el descendimiento de la imagen y la salida profesional de los alumnos del centro. Miembros del equipo de gobierno asistieron a esta cita junto a representantes de las distintas hermandades y cofradías de la ciudad.